qué tal amigos cómo están espero se encuentren excelentemente bien hoy les traigo esta unidad de estado sólido o disco duro de estado sólido es sd solid state disc y pues es de la marca acer acer ya la conocemos desde hace muchos años ellos han traído siempre teclados mouse peces completas digamos pc armada pero marca acer o sea sabemos que por dentro pues pueden ser los componentes de muchas marcas pero pues el chasis es de marca acer también hacen laptops yo creo que es más conocido por por tanta laptop que hacen también de muy buena calidad y otras no tanto pero este monitores y si tienen una gama extensa de monitores pero ahora traemos el disco duro de estado sólido s a 100 es un disco duro sata 3 de 960 gigas un holograma de que certifica la que es original y pues viene con cierta tipo de tecnología no tres años de garantía totalmente ciertos tú lo puedes este te metes a la página de isle creas un usuario y pues simplemente agregas el producto están muy padres no es nada extraordinario realmente trabaja 560 megas que creo que es el tope de los satas existen de 120 240 480 90 y 2 terabytes en este tipo de modelo en el s a 100 este mucho de este tipo de disco duro trabaja a 480 este a 440 mínimo sabemos que este es el más rápido en el segmento sata está muy padre vamos a abrirlo para conocerlo un poquito más ya lo tenemos aquí pues está curiosito pues no viene nada en específico miren un detalle muy muy bueno viene con tornillos a veces este lo compramos por una pc o algo y no trae tornillos ellos vienen con tornillos incluso venían aquí no más que a la hora de abrirlo pues se quedaron en la caja entonces viene cuatro tornillitos a mí se me hace un excelente detalle del fabricante porque pues no les cuesta nada y están y funcionan y por ejemplo para nosotros en el área técnica pues afortunadamente no hace falta pero para el usuario final pues a veces dice unos tornillitos no por dentro no viene nada este es el código que se agrega este es el número de serie que tú agregas a la página para que te hagan válida tus tres años de garantía no más en la pieza no en la información porque hay mucha gente que que se les descompone a dos años y va hasta la garantía y ocupó la información o no pero que la garantía es en la pieza que más viene un manual muy extenso realmente son muy técnico no de dónde se conecta cómo se conecta también no creo que tengan problemas y el disco pues está curioso pues porque si tú tienes un gabinete blanco y se te ve el disco duro se ve la pieza pues este este esta puede ser una excelente pieza para que combine y pues se vea bien aparte el gabinete viene la verdad viene de excelente calidad es un plástico de muy buen material me gusta la calcomunidad enfrente como de aluminio se ve bonito o sea está igual que todos pero en bonito eso podría decirles de este disco duro de la marca acer s a 100 sata 2.5 pulgadas pues trabaja súper rápido lo puedes utilizar también como disco externo lo puedes poner en tu xbox lo puedes poner en tu playstation esa funciona también como para sistemas lo puedes poner este como secundario disco duro principal con sistemas no tiene un no todo sí y pues es la recomendación del día de hoy acer s a 100 de 960 gigas prácticamente un tera aquí su garantía tres años y este pues cómprenlo la verdad aparte está súper económico está más barato que otras marcas digo también están golpeando un poquito a las otras marcas en cuestión economía y se me hace una excelente opción gracias a que es un sata que te da hasta 560 megas bueno amigos espero se les sigan pasando excelentemente bien acer s a 100 saludos buen fin de semana